Hola que tal, este es un 1997 Peter Biel a el modelo 379, estaba teniendo problemas con el suministro de corriente a los fusibles cuando se activa la ignición, entonces encontré el problema y el problema viene siendo este relevador, el relevador, entonces este es el nuevo, la locación de este está atrás del tablero, se le quita esta parte de aquí, ya lo tengo quitado y aquí va conectado, son estos dos conectores, entonces uno lleva corriente directa que viene de la batería y el otro es el que le suministra a los fusibles, entonces ese se activa ya cuando se conecta el relay y se activa en este conector, que este viene siendo el que viene de la ignición, cuando se abre la ignición, entonces ya le manda, se abre el switch del relevador y le manda la corriente a los fusibles, entonces ahí quedó, espero que le sirva a alguien más, muchas gracias, hasta luego.